Hola, hola a todos. Bienvenidos a esto que es Power Up. Y hoy les traigo el full review de esto que es el Lenovo Smart Display. ¿Y cómo haces para que unas bocinas inteligentes se vuelvan más inteligentes? Fácil, le agregas una pantalla. Eso es justamente lo que ocurre con esta pantalla inteligente de Lenovo. Funciona con el asistente de Google, pero a diferencia de Google Home, que es básicamente una bocina inteligente, cuando a este le dices OK Google, te puede responder con audio o con imágenes. En cuanto a hardware y aspecto exterior, la verdad es que estas bocinas tienen un diseño simple y elegante. Yo creo que la verdad se podrían ver muy bien en cualquier habitación que tú escojas en tu casa. Viene en dos modelos. La versión de 8 pulgadas tiene la parte posterior de color gris, pero la de 10 pulgadas, la que estás viendo en este momento, viene con un acabado en bambú. Ambos pueden colocarse horizontal y verticalmente. Bueno, las puedes usar de manera horizontal o de manera vertical. Esta manera es para hacer videollamadas con la herramienta llamada Duo. Esta es como el FaceTime de Google, por si no lo sabías. La pantalla se parece mucho a una tableta. La de 10 pulgadas tiene una resolución de 1920 x 1200 píxeles de alta definición. Es brillante y nítida. Algo que, la verdad, me hace como pensar que todos los dispositivos inteligentes para la casa deberían venir con una pantalla de alta definición. La cámara que tiene aquí es de 5 megapíxeles y es una de esas cámaras que siempre están encendidas o en modo on, que muchos dispositivos inteligentes tienen y la verdad que puede ser un poco escalofriante. Por eso, Lenovo le agregó el modo privacidad, que con solo mover este botón, seguro estarás más tranquilo. La bocina está ubicada al costado derecho de la pantalla. Puedes encontrar los controles manuales sobre el marco blanco que rodea la pantalla. Son tres botones en total. Dos para controlar el volumen y un interruptor para silenciar la bocina. Como la pantalla inteligente se parece mucho a una tableta, mi instinto natural fue deslizar mi dedo sobre el Lenovo en busca de las aplicaciones. Y entonces fue que me acordé que esta bocina fue diseñada para que la controles con comando de voz, que tiene una pantalla táctil con varias funciones pero que no funciona como un tablet. Esa característica tiene sus inconvenientes. Si estás buscando algo y el asistente de Google no te comprende, no cuentas con la opción de buscar manualmente con la pantalla táctil. Tal vez sea algo bueno, no sé, pero lo que sí es que te obliga a tener muy buena pronunciación. La ventaja más obvia de una bocina inteligente con pantalla es que te puede mostrar cosas. El hecho de poder ver el clima, ver mapas y ver videos de YouTube es realmente conveniente. Me atrevo a decir que quizás Lenovo la inventó para usarse en la cocina porque lo que mejor me funcionó es tenerla enfrente de mí mientras estaba cocinando y pedirle recetas y te muestra videos y todo. Como dije antes, puedes hacer videollamadas. Cuando lo probé me di cuenta de que la conexión era bastante buena. Sin embargo, la calidad de imagen en el video es regular. Después de todo, es una cámara de solo 5 megapíxeles. Hay beneficios reales de tener una pantalla en una bocina inteligente. Cierta información se entiende mejor visualmente. Quizá las pantallas inteligentes se convertirán en el estándar para los asistentes inteligentes para el hogar. El Lenovo Smart Display definitivamente vale la pena especialmente si tu casa ya está conectada con Google Home. Así que este es un buen accesorio inteligente que puedes poner en tu habitación o en la cocina. El Google Home cuesta 130 dólares, pero la pantalla inteligente Lenovo tiene un precio de 200 o 250 dólares dependiendo del tamaño de pantalla. O sea que básicamente estás pagando 70 dólares o más por tener una pantalla táctil junto a tu bocina. Lo que tienes que preguntarte es, ¿crees que sea útil para ti? Esto fue todo del Lenovo Smart Display. Nos vemos la próxima con muchos más gadgets y no se olviden de vernos todos los martes en nuestro segmento de tecnología en un nuevo día por Telemundo. Don't dress up as a Colombian drug lord. Ditch that mustache, 80s clothing, cocaine. Really, that represents Pablo Escobar. Colombian people are very sensible.